El agua y los alimentos contaminados se consideran como los principales vehículos involucrados en la transmisión de bacterias, virus o parásitos. A nivel mundial, el 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales y una tercera parte de las defunciones causadas por estas se deben al uso y consumo de agua insalubre. En la segunda parte de UTP Certifica, les presentamos la prueba de análisis microbiológico del agua, ensayo enzima de sustrato definido para determinar la presencia de coliformes totales y escheresia coli en el agua. Para esta técnica, nosotros utilizamos el reactivo colilep. Dicho reactivo detecta simultáneamente la presencia de coliformes totales y escoli en un periodo de 24 horas, a una temperatura de 35 más menos 0.5. También este reactivo, por ser un sustrato definido para la detección de esta bacteria, tiene dos nutrientes muy importantes que son el ONPG y el MUB. El ONPG se utiliza para determinar la presencia de coliformes totales y el MUB es específico para determinar la escheresia coli a través de la luz ultravioleta. Previo a la prueba, la muestra debe atemperarse, ya que fueron transportadas desde el lugar de la toma hasta el laboratorio en envases estériles dentro de neveras con hielo. El objetivo de la prueba es determinar cuantitativamente la presencia de coliformes en un periodo de 24 horas a través de una técnica que nos permita eficiencia, rapidez, sencillez y disminuye el porcentaje de error ya que el reactivo viene preparado. Para realizar el análisis, es importante que el área esté totalmente estéril para evitar la presencia de otros microorganismos no pertenecientes a la bacteria. Los controles que realizamos en el área de microbiología consiste en la técnica del reactivo. En este control del reactivo, nosotros utilizamos un grupo de bacterias, dos de ellas son controles positivos, el cual pertenecen a la bacteria coliforme, que son eclichia coli y clepsilas neumoniales. Y también nosotros utilizamos un control negativo, que es la pseudomonas aurelinosa. Este control consiste en verificar que el reactivo esté funcionando de la manera adecuada para aislar el microorganismo. Los pasos a seguir en la prueba son los siguientes. Añadir el reactivo coliler a 100 mililitros de muestra, tapar y agitar el recipiente hasta disolver. Verter la mezcla de muestra reactivo en un cuantitray. Sellar con un sellador cuantitray. Colocar la bandeja sellada en una incubadora a 35 grados centígrados más o menos 0.5 grados centígrados durante 24 horas. Leer los resultados de acuerdo con el cuadro de interpretación de resultados. En un periodo de 24 horas procedemos a realizar la lectura del microorganismo, en donde nos basamos en el cuadro de interpretación de resultados de números más probables. Si la bandeja obtiene un color igual o mayor que el comparador de colonias, esto quiere decir que es positivo. Si la bandeja no tiene color y es menor que el comparador de colonias, entonces nosotros, para nosotros la prueba es negativa. ¿Sabías que? El 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales y una tercera parte de las defunciones causadas por estas se deben al uso y consumo de agua insalubre. El agua potable libre de bacterias coliformes totales y Echerexia coli reduce la morbilidad y mortalidad. Avances. Conoceremos a la editorial universitaria. Pronto regresamos. UTP Noticias UTP Noticias Inauguran primera jornada de capacitación de inclusión y discapacidad. Con el objetivo de sensibilizar a los docentes en el tema de inclusión y discapacidad, la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Dirección de Inclusión, llevó a cabo la primera jornada de capacitación y sensibilización sobre inclusión y discapacidad. Estamos realizando la primera jornada de discapacidad para los profesores que atienden a los estudiantes con discapacidad. El propósito de esta jornada es orientar a los profesores que están atendiendo a estos estudiantes en temas como las características de cada una de las discapacidades de los estudiantes, el tema de ver cómo nosotros podemos introducir algunas metodologías de apoyo en el aula de clase y algunas adecuaciones. Esta capacitación fue dictada por profesores de la Universidad Especializada de las Américas, quienes desarrollaron ejes temáticos como fundamentación de la educación inclusiva, naturaleza, características y estrategias de intervención de la discapacidad, diversos tipos de discapacidad visible y no visible, entre otros temas. Liga de Fútbol Sala es inaugurada en la UTP. Con la finalidad que los estudiantes participen de las actividades y servicios que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá, inició la temporada 2014 de la Liga Interna Futsala de la UTP, con la participación de 49 equipos. Es importante que ellos inmiscuyan en actividades extracurriculares, ya sea de índoles deportivas, culturales, folclóricas, sociales, la parte de literatura, cualquiera, lo que a ellos más les guste, pero lo importante es que ellos estén inmiscuidos en estas actividades extracurriculares y en este caso las de deporte. Esta actividad, organizada por la Secretaría de Vida Universitaria, tendrá una duración de tres meses y participarán estudiantes, administrativos y egresados de esta casa de estudios superiores. Bueno, es para, aparte de que los estudiantes vienen a prepararse académicamente para que sean buenos profesionales, también deben tener una actividad deportiva en su fin de semana para distraerse y qué mejor con una actividad deportiva que es sana. Y nosotros le hacemos actividades deportivas como en este caso fútbol sala, fútbol, fútbol once, voleibol, basquetbol, atletismo, en estas oportunidades nos toca hacer fútbol sala. Conozcamos el laboratorio de hidráulica ubicado en el campus Doctor Víctor Levi Saso. La energía hidráulica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o mareas. La utilización más significativa la constituye las centrales hidroeléctricas de presas, donde existen turbinas hidráulicas que generan la electricidad que los humanos consumimos. En los laboratorios de hidráulica se forma el recurso humano que elaborará en las grandes hidroeléctricas de Panamá. Pues básicamente que el estudiante se enfrente con lo que va a ver en la realidad a nivel de la universidad, a nivel de la academia. El estudiante realmente tiene la oportunidad de practicar esos conceptos adquiridos en clases a través de sus asignaturas. Y cuando va al campo ya pues tiene conocimiento y ha palpado de cerca lo que puede encontrar en el campo profesional. Por supuesto a escala pequeña. Cuenta con tres turbinas hidráulicas a escala de las que existen en las hidroeléctricas que operan en el país y el mundo. Estas turbinas son turbina Pelton de flujo tangencial, turbina Francis de flujo radial y turbina Kaplan de flujo axial. En este lado tenemos dos bombas hidráulicas, la bomba número uno de 15 kilowatts, bomba número dos de 15 HP. Ambas son utilizadas para simular lo que sería en una aplicación real, la caída hidráulica de una represa, la cual alimentaría las turbinas hidráulicas para generar energía eléctrica. Otros equipos han sido diseñados por el doctor Orlando Aguilar y construidos por los estudiantes, como el sistema hidrométrico de bombeo, bombas centrífugas en serie, en paralelo y banco para pruebas de curvas características de bombas hidráulicas. Tenemos también otro equipo, bastante antiguo pero aún en operación. Este es un equipo para construir las curvas características de operación de bombas hidráulicas. Este es un equipo, una bomba con un motor de dos velocidades. Podemos construir curvas características tales como carga caudal, potencia caudal y rendimiento caudal. Carreras como ingenierías mecánica, electromecánica, mecánica industrial e industrial y la licenciatura en mecánica industrial reciben servicios en este laboratorio en asignaturas como proceso de flujo, mecánica de fluidos, máquinas hidráulicas y turbomaquinarias. Ahora con ustedes, UTP+. La Universidad Tecnológica de Panamá oficializa su editorial universitaria el 25 de octubre de 2011. Desde su creación, la editorial universitaria hace esfuerzos colaborativos con asociaciones internacionales con el objetivo de visibilizar el libro universitario y difundir el conocimiento. La editorial universitaria se crea por una necesidad sentida aquí en nuestra institución. Muchos autores que son ahora docentes, investigadores, estudiantes, administrativos, sentían la necesidad de publicar su conocimiento. La editorial per se dentro de la estructura organizativa se crea como editorial universitaria. Actualmente servimos a todos los docentes, investigadores, estudiantes y administrativos de nuestra institución. Es así como la editorial universitaria forma parte de las siguientes redes internacionales. Sistema de Editoriales de Centroamérica y el Caribe, Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe y la Unión de Editoriales Universitarias y Españolas. Estamos haciendo un esfuerzo sobre todo para fortalecer lo que son los libros de textos o académicos y que estén adaptados al contenido de nuestra asignatura. Pero ya estos libros que nosotros estamos publicando a través de la editorial universitaria están enmarcados a lo que es el contenido de cada una de las asignaturas. Por consiguiente, el estudiante va a utilizar la totalidad del libro. O sea, que la inversión que va a hacer vale la pena. Por ejemplo, tenemos la edición de Inteligencia Artificial, que es una de nuestras publicaciones últimas. También tenemos las guías de laboratorio de Física 1, Física 2 y Física 3. Otra es el de Fundamentos de Ingeniería de Comunicación del profesor Medina. También ha tenido muy buena acogida entre nuestros estudiantes. Y de universidades afuera también. De Cucarras y Machete, que también es uno de nuestros autores. Colaborador de la UTP. ¿Por qué un Balboa y no un Cémaco? Que forman parte también del catálogo de la editorial universitaria. La editorial universitaria ha clasificado sus publicaciones en textos académicos, Arcaluz, Premio Rogelio Sinan y otros reconocidos premios nacionales, como el Premio José María Sánchez, Premio Nacional de Literatura Infantil Ercilia Ramos de Argote, Premio Diplomado a la Creación Literaria. Otro aporte importante en el tema editorial lo constituye en la publicación de revistas institucionales en el área científica y cultural como la revista IMAXD Tecnológico, Prisma Tecnológico y la revista cultural institucional MAGA. Es todo por hoy, recuerda que si quieres estar informado de las principales noticias ocurridas aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá, visita nuestra página web www.utp.ac.pa en la sección de noticias y en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima edición de UTP Noticias. ¡D belang! T regate la presencia UTP Noticias ¡T regate la presencia!